Acuario es uno de los signos más confusos, que más te va a costar entender de todo el zodiaco. Y te lo digo porque soy acuario. Muchas veces te vas a frustrar porque no les entiendes, porque no sabes qué están pensando, porque no sabes cómo van a actuar, pero spoiler, ellos tampoco lo saben al 100%. Cambiamos completamente de opinión muy a menudo. La monotonía no está hecha para nosotros, vivimos en una evolución continua. Y es que que no haya estímulos en nuestra vida no tiene sentido para nosotros. Para nosotros la vida está llena de acción, de magia, y hay un sinfín de posibilidades en ella. Y tenemos que abarcarlas todas. Como pareja pueden ser muy confusos porque muchas veces no te vamos a transmitir ese cariño o eso que tú estás esperando, porque nuestra manera de expresar el amor es muy diferente al del resto. Pero te aseguro que si aprendes a analizarnos en cada gesto, en cada mirada, vas a saber si un acuario te quiere realmente o no. Son súper expresivos y en realidad, en su esencia, no pueden engañar a nadie. Si te quieren, lo harán para siempre, a no ser que les traiciones. Cuando queremos a alguien le entregamos todo nuestro corazón y toda nuestra fuerza. Y que alguien nos mienta, nos engañe o nos traicione es lo que más nos puede doler. Y aunque te hayamos querido con todo nuestro corazón, somos capaces de echarte de nuestra vida sin pestañear. No nos vamos a inundar. Lo que no queremos, lo que nos hace daño, nos lo quitamos de encima, sabiendo que es lo mejor que podemos hacer. Tenemos muchísima paciencia, pero en el momento que se agota, te aseguro que no vamos a aguantar ni una cosa más. Y es que acuario es un signo muy radical. Si hemos decidido hacer algo, estamos convencidos de ello. Lo único que realmente te puede alejar de un acuario es que se sienta enjaulado. Somos almas libres. Y si nos presionan, no nos dejan tomar nuestras propias decisiones, te aseguro que al final acuario explotará y se irá de tu vida para siempre. Déjame en comentarios si conoces algún acuario y si estás de acuerdo con esto.